¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Dale, dale! Y se la damos en 3, 2, 1 Jéreme, Erikyo Llego y te saludo que no vas a ganarme Raperos llego y te ejecuto Es tan feca y tan fan de Naruto Que yo ya me anime A enseñarle mis trucos ¡Dale! Es repetida, eso no va a ser nunca Solamente con tus rimas Eso no es bueno desde otra perspectiva Pero tú siendo tan malo no igualas este freestyle Respetidísima Lo veo desde la garganta Obviamente este no la aguanta Ya sabía repetida, lo sabe toda la banda Es como si dijera que tengo el as bajo la manga No seas feca Me hablas de Naruto, maldito careta ¡Dale! Yo me voy Como Shisui El Izanagi Toy El Izanagi Sabes que llego a escapo Puras referencias Aquí ya no suena a capo ¡Dale! Tiene el as bajo la manga este novato No siendo un mago Ganando un millón como ese papo Y este raperón no le puede y determina Hasta le haces sí Si eres fan de Argentina Hijo de puta Neta no es la clase No te puedes disfrazar dentro de compases ¡Dale! No me puedo disfrazar dentro de compases Mucho menos contra ti no me cago Mucho menos me apago Pero díganme que referencia tuvo un mago Y luego papo ¡Dale! Eso es lo que yo no entendí Es lo que vi Yo no tengo referencia en free Tampoco le hago reverencia hasta MC ¡Sí! Porque él es mañosito Y lo saqué de ti ¡Bravo! En serio con nivel Dice este güey que no tuvo nada que ver Trucos, cartas, güey En serio no puedes ni siquiera dar lo que vas a responder Me trabé en una En serio ¿Qué? ¿Tú no dijiste nada? En serio como en tres ¡Dale! En serio yo clavé El tamaño de mis golpes es el de mi fluidez El tamaño es de tu fluidez Ya lo vieron ochito no diez En el tochito no se juega de diez Es por eso No se juega ¡Ten! ¡Jale! Soy un titán Obviamente no me gana Porque soy un talibán ¿No entendiste men? Te dije soy titán Porque vivo en una T ¡Tiempo! ¡Qué buena batalla de mañas! ¡Tres, dos, uno! ¡Recicloca! El tema es artilugios ¡Chingue su madre al padrino! ¡Okey! Empieza Yelel Cierra el milión de luna Cuatro por cuatro Pues voy a el hombre ¿Qué? ¿Sabes qué? ¡Yelel más eficaz ¡Sarquen sus mejores mañas! ¡Dale! 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 ¡Gente! ¡Sargata en el mercadito! ¡Dale! 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 No puedes hacerlo, sabes que es lo que hay Este raperito se va a todo el futuro Pero dentro del presente, este no es Parting Backfly No se va, sabes que llego y lo suelto No lo pone con la habilidad Es trapero por agarrar un mechudo Y en tu casa que te pone a ser tu mamá ¡Cierto! ¡Qué chibuiz graba de la verga! La neta sí, banda, por eso compré un estabilizador ¡Se la lleva mi nene Luna!